Ahí Por aquí espero encontrarlo Para allá, me estoy adentrando mucho en el bosque ¿Pasará? No El camino es por acá, pero es por aquí ¿Dónde me llevas, señor? ¿Dónde me llevas, señor? ¿Conoceremos a Delilah antes de que la historia acabe? Es para allá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cinta de caseta? ¿Collar? ¿What? ¿Alguien me llevó aquí, y hay otra tarjeta? Dios mío, Henry Sí, hola, Henry Sí, debes encontrar esto antes de que se agarra ¿Qué es lo que ya estábamos? ¿Qué con un poco de pescado? ¿Qué es lo que se ha ocurrir? ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Qué es lo que ocurrir al otro lado? ¿Te puedes pincerme en un loco? No sobre la pierce. ¿Cómo te importa? No sobre la cárcel por la cruz. ¿Qué es lo que estoy en la cruz? ¿Qué es lo que te ha ocurrir? ¿Voy aquí tres años? ¿Me kepto bien? El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Camina al norte hacia el puesto de Thorfer para evacuar. Es para allá. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. He held on to some of Brian's things, his wizards and wyverns. Yeah, well, I'm sure he found it riveting. He... God. What? Nothing. Just... Some of Brian's stuff. Para el mejor padre de todos. Oh, fuck. La sensación que me está dando es terrible. Brian was a nice looking kid. Yeah. Una foto de Brian Goodwin arrancada de un cartel de personas desaparecidas. Tanque de propano. Robado. Goodwin was the one who wrote the reports. I found the site. Sujeto, delay, a edad 43. Revisión del estado del programa. Eh... Rasgos, característicos, fial, observadora, carimática, egoísta, persuasión. Eh... No molestar, hostias. Ah. Toma, guarda. He wrote down everything he did to us. And everything he did every day. He was scared shitless. And that... Borrador. What? Supervisor SGN... Me cago en la puta. Cafetera. No, no, no. Puedo creer que es lo que acabo de... de enterarme de cómo es la historia. De qué es lo que le pasó a Brian. Para ver algo de lo que estaba trabajando. Dele examino que tenía mucho tiempo en sus manos. Disculpa. No sé lo que decir. No sé lo que tú quieres decir. Estamos en medio de un fuego que está en 22,000 acres y se está creciendo. rápido. Va a arrucar todo esto. Bueno, tomá una foto, si te vas tan amistad para recordar... No, no? Creo que es lo mejor y tener pruebas de todo lo que pasó She was rigging up stolen batteries to keep his stuff going Steven's room, nine lives lost He's got a radio base station up here, he was listening to us on that Tenía bastante la vista 2F casi me pilla en el sitio Los informes han funcionado Llamada grabada a usar a mi favor 2F encontró los suministros ¿Cómo? La llave ha desaparecido No puedo dejar que 2F encuentre a B Loquísimo A ver si nos buscamos una habitación Recordatorio Migración de scouts por fuego Jodido No quiero marcharme Recordatorio Ocultar suministros para migración D y 2F sospechan conspiración Es extremo pero tiene gracia Observar y estar listo para marchar Ideas Comenzar trabajo en informes Grabar todas las comunicaciones Destrozar la torre de D Culpar a 2F Intentar hacer dispositivos de grabación remoto Sitio de investigación universitaria Objetivo enfrentarlos ¿What? ¿What? Primer vigilante casado con moscada en el lago J Recordatorio Arcoiris que golpean moscas Vi a mamá grizzly en un paseo por la mañana Semana lluviosa Buena reserva del agua Ahumando trucha Mientras no están los senderistas Cumpleaños de BG Vi el primer vigilante del año No he salido de la base en dos semanas Tres semanas Me estoy volviendo loco Gran excursión mañana Cuidado Nueva vigilante 2F Henry 2F Vi a 2F saliendo de una cueva D Pide lista de excursionistas Retrasarla Y se la acabará olvidando O sea Siempre nos vio Caminé hasta BT Y corté la comunicación por radio D nunca pidió la lista de excursionistas Volví a conectar D la no para forzar Sintonizar Frecuencia dual Escucha de ella 2F Al mismo tiempo 2F pasó por la cueva Parece menos interesado 2F Jules Julian Julia 2F parece Un buen tipo No he visto a mamá grizzly En dos meses De otra vez borracha F*** 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 Vale Hay que devolvernos rápido Porque ya el incendio está Jodidísimo Supongo que podré bajar Por donde mismo Subí Hay que irnos rápidamente Hacia el norte Para escapar Uff Pensé que no podía O sea Siempre Fue Ned Y se quedó acá Culpable Por lo que le pasó a Brian Voy a avanzar un poco Para ver por donde estoy moviéndome Vale Vamos a pasar por 2F creo Y Nos vamos Vamos Henry Sube La escena de Brian Ahí botado Todavía me Me da vueltas Pobrecito Vale Simplemente Derecho Sabes que debería ser Resolvido Resolvido Que no hay evidencia De nosotros Empezando ese fuego Resolvido Que no somos No es No es Que no hay Alguna Conspiración Pero no No Era un chico Con un padre Que se quedó Como un cabrón Después de Lo Enfriñando Enfriñando No creo que Ned se supuso matar a él. No sabemos lo que sucedió, por seguro. Ned quería que su hijo pueda subir y hacer las cosas que él mismo hizo, pero... Brian no podía. ¿Y cómo fue eso, Henry? Lo siento. Dios mío, sería tan fácil decir la verdad y haberlo enviado a casa. No puedo parar de pensar en eso. No lo hiciste nada. Sí, lo hiciste. Y ahora tengo que decidir si le digo a la gente que está ahí, para que puedan retirar el cuerpo o no. Y si lo hiciste, voy a preguntar sobre Ned Goodwin. D. Oh, mierda. ¿Es eso un helicóptero? Sí, espérame. Hey. No, hay otra vez. Sí, aquí, sí. Sí, él viene. Ok, un segundo. Hey, ellos están aquí, pero están haciendo rounds. Están regresando. Creo que... Voy a ir con ellos. Espera. 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 No estoy tan cerca. Henry. Están aquí. Están esperando. Están esperando, ahora mismo. Por favor. No. 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 En serio. No. 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 No quiero conocerte y simplemente estar aquí en el sombrero de un niño muerto, ¿vale? No quiero hacer eso. Sé que eso suena harto. Ok, esperaré. No estoy muy cerca. Ok. Vamos rapidito para irnos ya. Terminar con esto. Allá está el puesto de Thorfer, allá hay que ir. Y... Queda una puateada más o menos. El incendio ya está haciendo muchos estragos. ¿Estamos bien? Sí. Qué buen tema. No, no te pegues, juego, por favor. Eh... Por acá. A lo lejos se escuchan los... Eh... Aviones o helicópteros pasar. Sí. Por ahí, por los ganchos y... Estaríamos. Casi, casi. Vamos, sube. Vamos. Vamos. Estamos casi. Vamos. Vamos. Estamos casi. Por aquí Rapidísimo por el tronco No importó nada La cosa es irse del incendio Vamos, sí Por aquí donde habíamos tomado los suministros Hace un tiempito Por acá Aquí, el teleférico Funicular Delilah, ¿estás ahí? ¿Delilah? Se fue Al final no Al final no quiso conocernos Al final no ¿Está en la torre de Delilah? ¡Oh, Dios mío! ¡Es un sueño ahí! ¿Hola? ¡Delilah! ¡Dobrido! Pantuflas Una cantimplora Cosas de casa Una manzana, comida Ahí está el dibujo Ahí está el dibujo Busted, smoking pot I just couldn't be out there for another minute You could have just said that You really wanted me to stay I did And now I'm Disappointed Completed Completed I know Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you Okay There's a debrief in a situation like this Lots of questions Ah, shit So, taking stock We found out an old lookout Killed his only son And decided to become a lonely hermit Yes And we prevented One fire Basically started another Okay, so that's a wash Clara, del campamento Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on That isn't this You're not coming back No And you'll have to I don't know Yeah Me neither I don't know what's next Tell you what Why don't you choose for me And I'll choose for you Alright Sure Um, maybe Maybe You could Come back to Boulder With me And Figure it out down there Um Just Just a thought You don't want me down there Well, I Just asked you Look, I've got some things to do in Casper And Maybe I'll head south sometime after that I could come by Sure Okay So What about me? I think you should go to Julia And then you can figure it out Maybe put that typewriter to good use Give me a Sexy accent or something If you write about this I, um Yeah You gotta go see her Yeah Sure Henry, I Look, you came out To put your memories behind you And they're still right there In front of you She won't even recognize me Delilah You're not just going for her You don't know what it's like Bad things happen Okay And you have to You have to find a way to contain the damage A good way Well, hopefully I can figure out a way to do that Yeah I hope so God, this got dark Oh shit Sorry There's the helicopter Good They'll land back where you hiked up Good luck, Henry I'll see you when I see you Yeah, sure thing Bye, Henry Me dejó pero frío Esa despedida Eladiza Bien Ya están acá Bien A rescatarnos Aquí Sálvame Hay alguien Hay un bombero Tira casa Y bueno gente Eso ha sido el final De Firewatch Sinceramente Un final Que te deja Heladísimo Creo yo Que te deja Como No sé Una sensación Como No de final Feliz Solamente un final No sé Cómo expresarlo Voy a dejar esto Aquí Y el control Acá Y Para hacer la despedida Bueno Un juego Que personalmente Me gustó bastante Sabía que Iba a ser entretenido Por el hecho De que Es diferente A lo habitual Bueno Desde el comienzo Se notó que es diferente El estilo visual Un juego que Entra por Por la vista Y también Más que nada Por la narrativa Creo que La gente de Campo Santo Y Panic Hicieron un buen trabajo Pero No sé si esas Como falencias Que encontramos Mientras jugábamos Que se quedaba pegado Y ese bug Al final Que salté Y pasé para abajo Y no podía salir No sé No sé si será La versión Que tengo yo O Será Para todos No he visto Más gameplays Que los minutitos Que comenté al comienzo Que vi Me gustó Y nada más Pero Obviamente Son problemas Que se pueden pasar Muy por alto Obviamente Espero les haya gustado El gameplay La aventura completa La aventura de misterio Muy muy buena Y que realmente Recomiendo Que si les gustó Que si les gustó El juego Comprenlo Denle un vistazo Jueguenlo ustedes Y creo que Obviamente El final La parte de Ned Creo que queda A conciencia de uno Está en creerle Lo que él dijo O realmente Unir cabos sueltos Y sacar una conclusión Así que como dije Espero les haya gustado El capítulo de hoy La serie completa Gracias Por pasarse Por el video Por algún capítulo suelto Por el canal Siempre se agradece La compañía De ustedes Así que Abajo un comentario Si casi lo desean Darle un buen like Al video Si es que les gustó Compártanlo Para que llegue más gente Al canal Recuerden suscribirse Así que no lo están Y nos estamos viendo En próximas aventuras Aquí en el canal Saludos a todos Cuídense Adiós